¡Suscríbete al canal! Este pequeño homenaje a Toño Salucita Salucita, con permiso yo me lo tomo por él Por el Día de Muertos Es una celebración de la vida Pues sí, pero yo digo que Si vamos a hablar del Día de Muertos Tenemos que hablar Pues del genocidio Que se está llevando a cabo Es un tema duro, pero hay que tocarlo Y para eso pues tenemos dos invitados ¿Quiénes? De Medio Oriente, uno es Eduardo Moches ¿Para qué nos Medio Oriente? Para que nos Medio Oriente Mira, ni más ni menos Que Eduardo Moches Editor y poeta Hola, bienvenido Y viene también, ni más ni menos Que el compañero Shady Rojana Que también es profesor Del Colegio de México Adelante Bienvenidos a la Verlo Todo el escenario, mano Bienvenidos Bienvenidos a la Verlo Qué bueno que están aquí Se acaba de cumplir un año De este último capítulo terrible De esta historia terrible Que lleva décadas Que fue el 7 de octubre Que hubo este ataque De Hamas Y que le dio un pretexto También terrible Al gobierno israelí Para Pues para seguir con este genocidio Y estamos en un momento Realmente terrible Para la humanidad ¿No es cierto? ¿Cómo ves, Eduardo? Bueno, creo que El terrorismo Vile de otro lado La institucionalidad Del Estado de Israel Es una institucionalidad terrorista Desde hace Por lo menos 80 años Y es lo que creo Y creo que sí Creo que la actitud Es realmente De Intentar Continuar Con la limpieza étnica Realizada Desde el año Por lo menos Como concretamente El año 48 Que fue la primera Gran expulsión Palestina De 600 mil habitantes En función Y después llegó La segunda El 67 Y la actual Que tiene una gran diferencia Hacia la población mundial La brutalidad De los Bombardeos Inmisericordios Y que no discriminan nada Sino que Agreden Dentro de los 42 mil Muertos En Gaza La mitad Son niños O mujeres Entonces Es claro Que la institucionalidad Es la desaparición Y limpieza étnica Al pueblo Hasta ahí voy Y creo que Creo que Algo he respondido ¿Tú crees Que todo empezó El 7 de octubre? Pues claramente no Y Como bien se ha dicho Hace poco Que se trata De un Que Israel Lo tomó Como un pretexto Para Para llevar a cabo Este genocidio Continuo Que Que tiene sus raíces Desde mucho Mucho antes Y como dijo El historiador israelí Ilan Pappé En una plática Hace unos meses Lo que hizo El Estado de Israel Fue tomar un contexto Y convertirlo En un pretexto Básicamente ¿No? Y Y como está diciendo Eduardo Sí, estamos Lo que está pasando Ahora Que bueno Ya pasó un año No es Ninguna Conmemoración Sea ahora Sea en 8 de octubre 9 de octubre Del año pasado Estamos Seguimos en lo mismo Pero bueno Es una oportunidad Para hablar Y reflexionar un poco Que Que llevamos un año así Pero Son precedentes Que Para las futuras guerras Que vamos a estar viendo En este mundo Estamos viendo una guerra Sin periodistas Por ejemplo Los únicos periodistas Que están en la franja De Gaza Son periodistas Palestinos Gazatíes Que les tocó Ser periodistas Y hablar De lo que están viviendo Ningún periodista Extranjero Se ha atrevido A ir allí Y cubrir Desde el terreno Que es lo que está pasando Esto no sé Si tiene precedentes En la historia Y el mundo Lo está permitiendo ¿No? Y al mismo tiempo Israel está criminalizando A los periodistas palestinos Llamando a los terroristas Que son parte de Hamas Que son parte De grupos terroristas Y para descalificar Todo lo que están diciendo Y reportando Estamos hablando De una guerra Donde los hospitales Son campos de batalla Las escuelas Son campos de batalla Estamos hablando De una situación Donde La ley internacional La ONU El Consejo de Seguridad Se está volviendo Irrelevante Por completo Una guerra Donde un estado Como es el estado De Israel Cuenta con El apoyo absoluto De países Como Estados Unidos Obviamente Primero Y otros países Europeos Entonces esto Yo creo que es muy alarmante No solamente Para nosotros Los que venimos de ahí Pero debe ser Alarmante De lo que puede venir Después de todo esto Porque dices Que no hay periodistas Pero Pero si estamos viendo Lo que está pasando Casi casi Que lo estamos viendo En tiempo real A pesar de la Andanada mediática Porque esa es otra batalla La batalla Mediática Son otros misiles Que están Constantemente Apoyando La narrativa Occidental Estados Unidos Israel Eurocentrista Totalmente ¿Cómo lo ves? Quisiera hacer La separación Entre gobiernos Y población civil Tanto en Estados Unidos Como en Europa Por supuesto Evidentemente Hay una confrontación Al interior De esos países Entre la reacción De la población En Francia En Inglaterra En Estados Unidos En Alemania Sí, porque las protestas Son impresionantes Son decenas de miles Que están protestando Ante sus propios gobiernos Que no reaccionan El asunto es ¿Qué es lo que hay Concretamente En esta especie De apoyo absoluto A la masacre? Parte de un intento Yo creo que Yo creo que es parte Del pensamiento colonial Tanto En el ámbito De los israelíes Que son un producto Y un hecho colonial Desde su inicio Y los países Que fueron coloniales Entonces Su reacción Ante los palestinos Es de menosprecio humano Entonces Por lo tanto Los gobiernos Son una parte De esa estructura Racista Expulsadora Y eso es parte De lo que hay Mientras que La población La gente Se ha realmente Se ha impactado Ante la violencia Brutal Que se está realizando Y es diario O sea Uno va contando Y es 150 muertos En tal hospital 200 en una escuela 28 en otro lado Y es permanente El proceso Ahora Hay una extensión Del conflicto Que está haciendo Israel Que se Va más allá De la masacre En Gaza Y de la represión En los territorios Ocupados De Cisjordania Que es la otra parte Pero Vemos la ampliación Al Líbano Vemos la ampliación A Siria En las acciones La acción Hacia Irán También O sea Una expansión De una guerra Que cada vez Aventura más Y lo es Aunque A una guerra mundial Porque Eso va a identificar O sea Las excusas Que el mundo occidental Presente Que Nosotros solo Entregamos armas Y ellos las ejecutan Es la actitud Más hipócrita Que se puede ver Porque Las armas No son Juguetes A dar Si no son Parte concreta De la matanza Y la masacre Y entonces Hay una intervención De la NATO De la OTAN O como queramos decirle En ese proceso De Yo no diría Guerra realmente Porque lo que hay Es Una gran potencia Que masacra Permanentemente A la población En función Aparente Del enfrentamiento A los grupos De resistencia Denominados por El occidente Como terroristas Entonces Es lo que hay A mi entender Esa especie De Flaqueza Humana Y moral Y ética Más bien Un Ámbito así Es lo que podría Y así No sé Que es lo que Tú piensas No estoy de acuerdo Este escenario Tan Es que Yo Me quedé pensando En la idea Del que sí Como que es una guerra En vivo Que estamos viendo No es una guerra Es una matanza Una matanza En vivo Pero como ha dicho Alguien hace poco Como que es Es como ver una guerra Una masacre En TikTok Y estamos poniendo Un poco Las atrocidades Y la muerte Que está ocurriendo En la franja de Gaza Y en otros lugares Como al mismo lado Viéndolo de la misma manera Que vemos las redes sociales Que vemos que los otros Ven las redes sociales Yo cuando mencioné Antes de que no hay periodistas No vemos reportes Sobre lo que está pasando No vemos la parte humana De lo que está pasando Cuando ocurrió El 7 de octubre Que es un evento Bueno Multifacético Pasaron muchísimas cosas El 7 de octubre En las acciones específicas Que tienen que ver Con los ataques Del grupo Hamas Contra civiles israelíes Vemos en los reportes Internacionales Como cada israelí Tiene una historia ¿No? Reportes sobre sus vidas Sus antecedentes Donde estaban Que estaban haciendo ese día Sus familiares Como escucharon Como escucharon las noticias Cuáles fueron sus gustos Sus hobbies No tiene hijos No tiene hijos Esto ni lo estamos viendo Sobre los palestinos Solamente estamos viendo Números Desgraciadamente Y números que ya Llegamos a unos niveles Donde Ni se pueden contar O sea Hemos llegado a un nivel De 42 mil Que fue una cifra oficial Que se manejó Por mucho tiempo Que son las cifras Del ministerio de salud De la franja de Gaza Desacreditado por completo Por la prensa occidental Y por el estado de Israel Porque dicen que son Cifras terroristas ¿No? De repente Desde el 5 de octubre Hasta ahora Por ejemplo En Jabalio En el norte de Gaza Estamos hablando De 85 por lo menos Muertos Ni mencionar De desaparecidos Gente que están Debajo de los escombros Entonces ni esto Podemos llegar A numerar Bien Lo que está Lo que está pasando Y las vidas Humanas Las vidas Individuales Las vidas Colectivas Se están perdiendo En todo En todo esto El único medio Que ha tenido Oportunidad O la responsabilidad De cubrir esto Es Al Jazeera Y que ha sido Incluso Bombardeada Ha sido Ha sido Censurada Hubo un episodio En el que les Prohibieron cubrir Durante 40 días Un aproximado Y a pesar de eso La presencia De esta información En redes sociales Nos hace ver Alguien lo dijo Hace poco Como si viéramos Aswitch O cualquier otro Campo de concentración Televisado Videograbado Ahora Ustedes tocaron Un tema Que a mí me parece Muy importante Que es el tema De que esto Primero De que nos estamos Enfilando A un conflicto Bélico Mayor Que el riesgo De un conflicto Bélico Mayor Se hace presente A través En gran medida A través De la barbarie Que está ocurriendo En el Medio Oriente Que perpetra El Estado de Israel Pero que además Perfila Lo que pueden ser Las guerras A futuro Son Vamos Son Son Genocidios Ya abiertos En los cuales Hay un sector Que está claramente Humanizado Y el otro Está totalmente Deshumanizado Y además Esto habla De la dimensión Mediática De la guerra Que es lo que dice Rapé Pero te habla También De un proceso De deshumanización Generalizado Brutal Y esto Por supuesto En un momento En el que estamos Ante el riesgo Real De una crisis Climática Global De crisis Humanitarias Severas Por el cambio Climático Y este Ante Y estamos Además Ante Una crisis Profunda Tanto del sistema Neoliberal Como del sistema Imperial Norteamericano Esto es lo que Estamos viendo ¿Cómo lo es? Hay un componente Histórico Que fue Quizás el precedente Público De lo que Ahora se vislumbra Que fue la guerra De Irak En la guerra De Irak Lo que las Televisoras Expresaban Lanzaban Imaginaban Eran los bombardeos Nada más Una especie De festejo De Videojuego De videojuego Y en el cual En ese festejo De videojuegos Que grandiosas Las explosiones Era gente Asesinada Y fue Más o menos Como millón y medio En esa guerra Del Irak De la población Irakí Irakí Entonces yo creo Que hay una especie De Deshumanización Consciente De los gobiernos Y un sector Amplio De los medios De comunicación Masivos Occidentales Hay un hecho Que Aunque no sean Periodistas Que vienen A reflejar Las realidades Brutales Que son Los médicos Sin fronteras Los informes De los médicos Sin frontera Abren realmente La sensación De la brutalidad Conceptual De los bombardeos En los hospitales La intencionalidad Está clara Es La eliminación De la posibilidad De curar A los heridos Permanentemente De dejar morir A la gente En forma calculada Y en las peores condiciones Si no, claro Con las de crueldad absoluta Es un hecho Que es una ciudad Más derruida No tiene nada Que ver Con Las Bombardeos A Dresden Por ejemplo Que También fue La depresión De una ciudad Es lo más parecido A las Brutalidades Ejercidas Por Occidente En no pocas guerras Y hoy se ve ahí Y se ve Perfilado Y es muy interesante La excusa De derruir Las escuelas Que es el futuro Educativo De los niños Es conceptual Son las excusas Que ahí se refugian Son puras excusas Conceptuales De El colonialismo Sionista Y no quiero Transformar una fórmula Usada Pero es real La mirada Colonial Implica Indispensablemente La eliminación Del otro La autoridad Desaparece Y es lo que es El genocidio Si hay esa intención Total De eliminar A todo un país A todo un pueblo Y eso de ir Hacia las escuelas Y hacia los hospitales Y que el 50% De los muertos Sean mujeres Y niños Pues te lleva A esa dirección Sin lugar a dudas Es un genocidio Oigan Vamos a un corte De estación Y regresamos Porque esto ya Se puso Terriblemente malo Seguimos aquí En Chamoco TV Estamos platicando Con Shadi Rohana Y con Eduardo Moshe Sobre un capítulo Que es una Una vergüenza Para la humanidad Que es el del genocidio En Palestina Y hablábamos Sobre el papel De los medios En esta guerra Totalmente asimétrica En la cual Pues sí La manipulación Mediática Es muy importante Y se han dicho Muchas mentiras Acerca de lo que Está sucediendo En Palestina De hecho En este libro Que publica La Brigada Para Ler y Libertad Compilada por Eduardo Moshe Viene un texto Que se llama Siete mentiras Sobre Palestina ¿Cuáles son las mentiras Que más se han dicho Recientemente Sobre esto Que ustedes Tengan ubicadas El representante Bueno Mentiras Hay muchas Y no solamente Hablando desde Desde Son solo siete Desde el siete Y tampoco hablando Solamente desde Siete de octubre Sino Sino desde Desde mucho antes Por ejemplo En el Es que cuando hablamos De Palestina Hay que La lengua es muy importante ¿No? Y en qué idioma Están hablando Alguien está hablando Y hacia quien Se está dirigiendo Porque es una realidad Multilingüística Y Tenemos el Hebreo Tenemos el Árabe Tenemos Bueno el inglés Que es un idioma Global Y en cada idioma Escuchamos cosas Muy diferentes El Estado de Israel Cuando habla Si está hablando En hebreo Es una cosa Si está hablando En árabe Es otra cosa Y si está hablando En inglés Es otra Vimos por ejemplo Al inicio De este genocidio Como el Estado Israelí A través de la prensa Se dirigió a los palestinos En inglés El vocero del ejército Y esto fue como que Ellos saben árabe No necesitan dirigirse A los palestinos En el idioma inglés Pero se estaban dirigiendo Al mundo Mostrando una cara humanitaria De que se trata Del ejército Más Siempre dice Más bondadoso Más ético Del mundo Esta es la frase Que se repite Mucho Como que Antes de bombardear Un edificio Pues avisan a la gente Antes de bombardear Un terreno Pues les dicen Y tienen que desplazarse ¿Hacia dónde Se van a desplazar? ¿Cómo ocurre este desplazamiento? ¿Se les van a permitir Volver? Esto nunca Antes de matarte Te avisan Exactamente Pero luego se toman fotos Y bailan tiktok Y luego bombardean Los lugares A los que fueron Desplazados Pero hablando de mentijas Por ejemplo En la jerga En hebreo Por ejemplo Para hablar De los acontecimientos De 1900 Entre 1947 A 1949 Que son La hora cero La Nakba La Nakba Exactamente O ya Ya se conoce mejor Este término Que habíamos estado Usando los palestinos Por mucho tiempo En árabe El paralelo De esto En lengua hebrea Es La guerra De la liberación ¿Liberación De quién? Eso puede variar Se había de los palestinos Al inicio Se habló Como si fuera Una guerra De independencia De los ingleses Y era una guerra De liberación Nacional Como si fuera Una guerra De liberación Nacional Como cualquier otra Y claro El término En lengua árabe Que es la experiencia De los palestinos Es la Nakba Una palabra Que puede significar Catástrofe Puede significar Desgracia Y siempre tenemos Que volver A este acontecimiento Porque También nos quieren Mostrar De que la franja De Gaza Fuera Un territorio Normal Un territorio Geográfico Con fronteras Nacionales Cuando Bueno Cualquier tipo De frontera Hay que cuestionarla Porque está ahí Obviamente no Pero en el caso Específico De Gaza Y de la franja De Gaza Para distinguir Entre lo que es La ciudad de Gaza Y la franja De Gaza Las fronteras De la franja De Gaza Se trata de fronteras De cese al fuego Firmados entre El Estado de Israel El naciente Estado de Israel En 49 Y Los países árabes En este caso Egipto Para Hacia dónde Parar la guerra Hacia dónde Parar los Enfrentamientos Bélicos Pero más que todo Para crear un Territorio Para alojar A todos Los refugiados Que fueron Desalojados A la fuerza De sus casas De sus aldeas A través del miedo Haciendo masacres Para matar a un pueblo Para que los otros Se vayan huyendo Poco a poco Para que no les pase Lo mismo Deria Sin Fue un caso Emblemático Una aldea En las cercanías De Israel Donde ahora hay Un museo Incluso Del holocausto En Yad Vashim Está justo Donde están En terrenos Que pertenecían A A Deria Sin Incluso un hospital Psiquiátrico Israelí Está en las casas De las que eran Las clases palestinas En Deria Sin Entonces Todo el centro Y sur de Palestina En el Durante el Nakba La gente que fue expulsada Llegaron a la franja de Gaza Sea por mar Por el Mediterráneo Y así brincando Y llegando a la franja de Gaza O por tierra Entonces Estamos hablando De un territorio Principalmente De refugiados Números exactos No sabemos Ya en esas condiciones Es difícil decir Pero se habla De más del 70 80 90 Siempre estamos hablando De la gran mayoría De la población Que son gente Que o vivieron La Nakba Hay gente Que todavía vivió La Nakba Antes que estaba viva Antes del 48 Y puede contar Lo que les pasó Y como ellos recuerdan La Nakba Y como ellos recuerdan Sus aldeas Y sus casas Y sus ciudades O su primera generación Segunda generación Tercera generación De refugiados Que están ahí Buscando una solución Política Para su condición Porque las mentiras Son lo que dijo Una vez Golda Meir La primera ministra Israel Dijo Yo no sé Quienes son esos palestinos De que Además de haber dicho Que no existe El pueblo palestino Pero luego dijo Yo no sé Quienes son esos De que Se despertaron Un buen día Y decidieron matar A los judíos Y decidieron matar A Israel La identidad palestina Es una identidad nacional Como cualquier otra O sea A mí nadie me preguntó Qué identidad nacional Cuando uno nace No te preguntan Qué quieres Son cosas que Bueno Nacimos con esto Maquinaria burocrática Nos determina muchas veces Qué nacionalidad tenemos Y siempre es la cuestión Qué hacemos con esto Pero En el caso De los palestinos En la franja de Gaza Pues esos refugiados Les han prometido Una y otra vez Una solución política A través de convenios Internacionales Algunos Incluso de Israel Permitieron a Israel Ingresar en la ONU Con una serie de condiciones Una de ellas Es tratar el tema De los refugiados De la guerra Del Nacva Y esa gente Todavía está buscando Una solución Una solución política Entonces Siempre quieren pintar El conflicto La guerra Como si fuera algo De un conflicto religioso Un conflicto étnico Un conflicto racial Que somos simitas Y somos primos Todos esos discursos De jerarquización De los seres humanos Que siempre vienen después Porque si se trata De un conflicto De despojo De terrenos Un conflicto Donde la geopolítica Es muy presente Obviamente Donde está ubicada Palestina En el mapa Nada más Eso nos explica El encuentro De dos continentes Mediterráneo Una entrada O de tres continentes Más bien Tenemos Asia, África Y Europa Y muy cercanos Todos Y quieren como que Borrar todos Esas causas Estructurales Porque cuando hablamos De causas estructurales Podemos hablar De soluciones Y soluciones Hay muchas Muchas La verdad Que pueden haber Para el conflicto Pero cuando Siempre nos quieren pintar Como si es un problema Psicológico Hay que perfilar Al terrorista Siempre hablan de esto Que psicología tiene Porque está haciendo Lo que está haciendo Terrorista Entre comillas O quieren mostrarlo Como un conflicto religioso Donde Pues ahí ya Uno es musulmán Otro es judío Uno es cristiano Y otro es musulmán Y ya no se puede hacer nada O étnico Para remitirlo A cuestiones biológicas Cuestiones culturales Cuestiones antiguas Y no dirigirse A los problemas reales Y en el caso De la Franja de Gaza Hay que hablar Del Nakba Hay que hablar Del despojo de tierras Hay que hablar De la colonización Y la anticolonización O como decolonizamos Esa tierra Y de retorno Obviamente El retorno palestino Y los derechos Los derechos humanos También Y no es que no sea un conflicto Que tenga todas esas O sea Es decir Si es un conflicto étnico Si es un conflicto religioso Pero no solamente Hay componentes Si siempre No es una cosa o la otra Es una cosa y la otra Esto siempre es importante Pero también Gedarqueza Un poco de esos componentes Que es lo que está determinado Pero hay una cosa Que es curioso Porque se habla Del terrorismo En la región Pero quien realmente Inició el terrorismo En la región Fueron grupos Israelitas Fueron grupos Sionistas De manera muy temprana El Irgun Leji ¿No? Todos estos grupos ¿No? Como ¿Qué historia tienen estos actores? Bueno Son variadas En teoría Eran grupos De enfrentamiento Ante el mandato británico Esa es la Primera versión Pero la realidad Es que Conjuntamente Con ese proceso De enfrentamiento Al mandato británico Lo que había Era una postura De A través de acciones Modelos De Crear El pánico En la población palestina A través de acciones En aldeas Masacres Y demás Y lo que dijo Un poco sobre Diracín Es real Diracín fue Una aldea Del 48 Que fue Masacrada Y fue El ejemplo Que se pasó De boca en boca A los Ciudadanos Palestinos Y el temor Fue importante Y el proceso De Como en toda guerra De huida La población Hacia un lado En el cual Hacia un espacio En el cual No sean Masacrados O perseguidos Se dio Y esta Esa es otra parte De las mentiras Porque un componente De la Propaganda Sionista Es que se fueron Y no Porque si Por un hecho Inusitado Esas personas Se fueron Del lugar Y ya No regresaron Les impedieron El regreso El primer punto Sustancial Es impedir El regreso A sus aldeas Más aún Alrededor de 600 aldeas Palestinas Fueron Derruidas Y sobre las cuales En los territorios Se construyó No pocas Espacios Habitacionales Judíos Para darle La palabra Concreta Al asunto Digo Yo tuve La experiencia De vivir En un espacio Unos años Estuve en Israel De año 63 al 70 Y viví En un espacio De un kibutz Que estaba En el cual Al pasar De pronto Buscando Las sandías A recoger Uno se encontraba Con ruinas De casas Y era real O sea La ocupación La expoliación La incautación De los terrenos Fue así A través De la destrucción De aldeas Y de la expulsión Masiva Yo hablaba De los 600 mil 600 mil personas Que huyeron Ante Normal Ante Del temor A ser eliminados Físicamente Y eso Esto Fue una parte De un Correlato Político Y no creo Que tampoco Es de olvidarse El papel De Israel Como potencia Proimperialista En la guerra Del 56 Que es la guerra De enfrentamiento Acunado Por Francia E Inglaterra En contra Del proceso De nacionalización Del canal De Suez Así es Dado por el gobierno Egipcio Por Nasser Entonces Eso fue una parte De una historia Establecida Concretamente Después viene El 67 Que es un proceso De expansión Territorial Brutal La guerra De los De los seis días Llamada así Pero que Evidentemente Implicó Un proceso De Parafernalia Social El proceso De incautación De la parte De Jerusalén Antigua La parte Palestina De Jerusalén A ti te tocó La guerra No estuve En la guerra Después contaré Por qué no estuve Pero El manto De Digamos ¿Cómo llamarlo? De creencia En la población Judía Israelí Del derecho A incautarse De los territorios Y de las ciudades Es total Yo quiero decir Algo que Yo tengo familiares Viviendo allá Mis hermanas Viven allá Pero quiero decir Que hay La población Israelí Por una parte Masivamente No toda Pero masivamente De un pensamiento Procolonial Y ese es un componente Sustancial De la idea De lo que pasa Del porqué De la reducción Del hecho humano Hay amigos Que ahí están Mutuos Que han enfrentado Hace años Ese proceso De deshumanización Del otro Del palestino Y lo terrible Es eso Que Hay analogías Históricas Lamentables Pero muy ciertas Que en cierta forma El proceso Del fortalecimiento Del tercer rey Alemán En la población Fue casi masivo Con todo Y los vas Y hoy Podría decir Que en Israel El proceso Del pensamiento Colonial Inhumano Se ha masificado Mucho más Que años Antes En otros momentos De la historia Había mayor Actitud Más crítica Ante acciones Inhumanas Hoy No lo hay Hoy Los procesos De protesta Contra Netanyahu Por parte De la población Israelí Se basan En dos puntos O sea Las fallas De lo que Es el rescate De los secuestrados La falla El cese De los bombardeos No en función Del cese De los bombardeos Para Eliminar La posibilidad De la masacre Palestina Sino Esos bombardeos Implican La desaparición Física De los secuestrados Es una mirada Realmente Ombligal De ombligo Propio Nada más Y no Mientras que En otros momentos De la historia Había Pulsores En la sociedad Israelí De rechazo A las masacres Hoy no lo hay Hoy no lo hay Y son mínimos Los porcentajes De gente Que se enfrenta Ayer vi Una entrevista Que le hizo Víctor Ronquillo A un diputado Israelí Crítico Pero En ningún momento El diputado Israelí Está a favor De cese La guerra Del regreso De los palestinos Pero en ningún momento Tomó Y analizó El carácter Colonial Del estado En el cual vive Entonces Es esas preguntas A hacerse ¿Qué pasa ahí? Vamos a otro corte No sin antes ver A la chamuca Cintia Bolio Regresamos Querido electorado Hola En estos días Hemos acudido En tiempo real A la segunda parte Del espectáculo De la justicia Gringa Versus el narcosecretario Del calderonato Genaro García Luna El juez Cogan Le sentenció 38 años En lugar De la perpetua Onda Bromance Hollywoodense Con la enigmática frase Para que tengas Una luz Al final del túnel Pues va a necesitar Lentes Para ver esa luz Cuando salga Como a los 125 años Ah no No Lo que sí Es que la ola Abajo deslindante De la derecha Partidista Y mediática Encabezada por Calderón Tiene más espíritu De Poncio Pilatos Que de Llorería Por su flamante Elemento Multifunciones Pero Hay memoria histórica Deudas Y deudos Por parte del pueblo Que soportó Las tropelías De García Luna Y que no se hagan Borolas Los prianistas Calderón Sí sabía Y lo volvería a hacer Según sus declaraciones Desde su autoescape Digo Exilio En Madrid La Vox Populi Piensa que debe Seguir Calderón Al banquillo Sin embargo Cabe destacar La información Que sospechosistamente Se guardan En USA Muy en la sombra ¿Con quién Traficaba Genaro? ¿Y cómo es él? ¿Quién es el capo mayor Que recibe Distribuye Y multiplica El precio de la droga En Estados Unidos? Inches Gringos Pulitzeros Juicio del siglo O juicio del sigilo La agenda oculta Por parte de Estados Unidos No responde Cuestionamientos Y nos deja Un cierto sabor En justicia Con su secretismo Hablando de Istmos Las benditas redes sociales Aportan un super Istmo Super ad hoc Para las transculturales Celebraciones Halloweenescas El macartismo Sic De género Vaya fuertes Tergiversaciones Con el tal Macartismo De género Pasamos De la tristemente Célebre Real Y patriarcal Santa Inquisición Y su cacería De brujas A las brujas De cacería Y se abre La temporada De machirulos Ay Pobrecitos ¿Por? Porque la senadora Andrea Chávez Decidió denunciar Por violencia digital A un colega Horror Esta violencia machista Se ejerció contra ella Por ser mujer No por su trabajo político Al publicar este En sus redes Fotografías Modificadas de ella Y mensajes ofensivos No, 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 no Violentar mujeres No es periodismo Curioso Que la derecha Perseguidora Y arrebatadora De derechos De las mujeres Intente Desacreditar Al feminismo Como una especie De macartismo La violencia digital Es grave Y totalmente Indefendible Pues consiste En la publicación Dolosa Y sin consentimiento De la mujer De videos O imágenes íntimas Reales O simuladas Y con la ley De acceso De las mujeres A una vida libre De violencia Y la ley Olimpia En mano Les insistimos A los hombres No violen No maten Y no acosen A todas mis queridas mujeres Mitad de la humanidad Disfruten De estas fiestas Vivas Libres Y felices Chaíto Y seguimos aquí En el averno Ni más ni menos Que con Shadi Rohana Y con Eduardo Moshe Y estamos hablando De genocidio De Palestina Hay una cosa Que llama mucho La atención En todo este relato En todo lo que está Ocurriendo Y es que El gobierno De Netanyahu Está perpetrando Una matanza Y estamos viendo Imágenes brutales En vivo De la matanza Y todavía Se presenta El gobierno De Netanyahu Y el Estado Israel Como la víctima De esta historia ¿Se puede decir Todavía A estas alturas Después de un año De Bombardeos Después de un año De actos de crueldad ¿Se puede decir Que Quien está En contra Del sionismo Es antisemita? ¿Será Correcto decir Que antisionismo Es equivalente A antisemitismo? Bueno Eso es una Escusa Que proviene De algo El Estado De Israel Como institución Ha utilizado Como salvaguarda Permanente Política El holocausto Es un arma Que forma parte De su concepto De defensa De sus actos ¿Por qué? Porque el holocausto Es un hecho Sucedido En el cual Seis millones De personas Fueron exterminadas En la parte De una política Y eso es Un componente Ganancioso Entre comillas Lamentablemente Por parte De la política Israelí A lo largo De los años No hoy No es el problema De la brutalidad De la masacre En Gaza Es alrededor De todo el tiempo En el cual Israel se convierte En el Estado Que viene a representar A los judíos Del mundo Y como representado De los judíos Del mundo Es el Adalid De el proceso Del holocausto Entonces Si me tocan Están Resucitando Del holocausto Ese es un componente Que a lo largo De los años Israel lo ha utilizado El componente De la simitismo Me parece ridículo Realmente Y un poco ofensivo ¿Qué? Ofensivo No, sí Pero ofensivo No, la verdad No lo siento Ofensivo Lo siento ridículo Porque la mirada Que uno tiene Es una mirada social Humana De solidaridad Con los otros De De proceso De representación De los demás Y no por Naciones O por creencias Por etnias O por costumbres Culturales ¿No? Entonces por eso A mí me parece En el sentido Que no tiene valor Alguno Esa acusación Que solamente Es el intento De impedir Una mirada Crítica Sobre los actos De una estructura Política Porque no es Los actos Del gobierno Netanyahu Son los actos De los diferentes Gobiernos A lo largo Del 48 en adelante Y lo digo Precedentes antes Pues no También no eran Gobiernos Del estado De las organizaciones Pero a lo largo De la historia Ese fue Con variantes Aparentes En que hoy Sí Hoy está Reunida En este gobierno El sector Más radical Clerical Religioso Utilizando Parte de los textos Bíblicos Como su Componente De este Es nuestro lugar Porque aquí Lo dice el libro Entonces claro Entonces lo demás Como el libro No lo dice No existen Entonces yo digo Eso es para mí Un hecho realmente Lamentable Humanamente hablando En el cual Una población Por una parte De una campaña Yo digo Hasta Está educada Inconscientemente De los actos Que realiza Porque hay Una relectura Histórica En Israel Un sector De historiadores Que revisan La historia Los nuevos Historiadores Retomaron Y cambiaron Los términos Del concepto De liberación Por concepto De ocupación Y expulsión Territorial Palestina Y esos son Los nuevos Historiadores Que revisan La historia Y descomponen La aparente Validez De la existencia De un estado En nombre De Una mezcla Cultural Religiosa Y demás En el cual La base De su Concepto Es La expulsión Del otro Y es lo que existe Pero esta idea Mesiánica Pues Del pueblo elegido El destino Manifiesto ¿Es un pretexto? ¿O qué tanto es real? No, real no es Pero es conceptual En un sector De la población Claro O sea, en un amplio sector Sí, sí, sí En un alto sector Ser aún laicos Y es lo interesante Hay un componente Que ya dice Perfectamente La estructura legal Jurídica Israel Israel no tiene Constitución política Por ejemplo No hay ¿Cómo crees? Es la Biblia No, no Hay una mezcla En el cual Legislaciones O del mandato Son las leyes básicas Sí Como una serie De leyes básicas Que se trata Sí, en el cual se mezcla A ver Sí No, pero El mandato británico Está la legislación El mandato británico Legislación Conformando parte De los conceptos De legislación religiosa En mucho No sé Heredó una serie De leyes Bueno, como digamos Como una forma Digamos Las bases legales Del Estado de Israel Está la declaración Del Estado Israelí En el 48 El 15 de mayo De 48 Y una serie De leyes básicas Por el que Por el que Erigen Y que para cambiarlos Hay que llegar A una mayoría Casi absoluta En el parlamento No son fáciles De cambiar Últimamente Se ha agregado Una ley básica Que es la ley De la nacionalidad Una ley De nacionalismo No sé Cuál será La mejor La mejor Traducción Con la idea De enfatizar De que se trata De un Estado Exclusivamente Para los Para los judíos Y también Heredaron Pues como Toda la estructura Legal O todo el país Fue entregado De cierto modo Al movimiento Sionista Por parte De los antiguos Patrones Que son los ingleses Hay toda una serie De leyes Que tienen que ver Con el control De las tierras El control De la gente Leyes de emergencia Que siguen siendo Vigentes Que fueron Constituidos Por los propios Ingleses Por ejemplo La famosa Detención Administrativa El Estado De Israel Tiene el derecho De detener A cualquier persona Consiguiendo Las firmas De las autoridades Necesarias Un juez Un jefe Militar Pueden detener A cualquier persona Y lo pueden Tener en la cárcel Por lo menos Seis meses Subjeto a renovación Hasta la infinidad Sin que esta persona Sabe por qué Es preso Incluso le hacen Un juicio O sea Puede ser que Hay una corte Nada más Llaman al acosado Para dar su testimonio Sin saber por qué Está acosado Y luego Lo sacan Junto con su abogado Y se quedan El juez Y la persona Representante Del gobierno O sea Kafka Hecho realidad No es Es una realidad Sobre la cuestión Del antisemitismo El antisemitismo Sin duda Es una cosa real Existe el antisemitismo El antisemitismo No Son teorías De raza Biológicas Que no Tienen ninguna Evidencia Científica Real Nada El antisemitismo No existe No existen Los cimitas Tal cual Pero el antisemitismo Como una Actitud Acción Emoción Racial Hay mucha gente Que ha analizado esto Sin duda Existe Que llevó también Al holocausto Llegó al exterminio De 6 millones De judíos Pero una Cuestión importante Acá Es un poco Verlo En una perspectiva Histórica Que la cuestión Judía Que era una cuestión Real Que el antisemitismo Y el holocausto Ocurrieron En Europa Ocurrieron En un contexto Muy específico En el tiempo Y una geografía Muy específica En Medio Oriente O esta zona Que llamamos Medio Oriente Un término Muy colonial No ocurrió El holocausto No existió El partido nazi No existió Estas actitudes O políticas Hacia el exterminio De una población En este caso La población Judía Lo que está haciendo El Estado de Israel Es de forma Muy desesperada Es echar Todas esas Esta cuestión Que tiene su historia En un lugar A otro Que es hacia Los palestinos Y lo hacen De una forma En los últimos Discursos Que tuvo Benjamin Netanyahu En la ONU Frente a la Asamblea General Declaró una cosa Muy rara Declaró que Un personaje De la historia Palestina Haji Amin al-Hosseini Que era el mufti Un personaje Asignado Por los ingleses Durante la colonia inglesa Como un líder Nacional Ahora lo están Inflando mucho Como si fuera El líder De todos los palestinos Y están ahora Diciendo Que él Dio la idea A Adolfo Hitler Para hacer Esto es exactamente Lo que uno La reacción Natural Frente a una cosa así Quieren poner Dibujar a los palestinos Porque si Es como Un poco desplazar El problema político Hacia Hacia otras cuestiones Que tienen que ver Como si el palestino Es racista Por naturaleza El palestino Odio al judío Por naturaleza Y yo como que veo Esta historia Y digo Pues un poco Saquemos estas ideas Raciales De la historia Y si queremos poner Como que Ver la historia De la humanidad Yo incluso asocio A la experiencia nuestra Como palestinos Con las víctimas Del holocausto Yo de ninguna manera Veo que este Estado Israel Es un Estado Que fue víctima De algo Y ahora Se está volviendo De víctima A victimario Y siento que son Experiencias históricas Separadas Y de hecho Más bien La experiencia palestina Es más relacionada Con la experiencia De los víctimas Del holocausto Sean jodidos o no Hay una cosa Que a mí me llama Poderosamente la atención Y de la que se habla poco Y es el hecho De que al final de cuentas Todo el conflicto En Medio Oriente En realidad Lo que hace Es apuntalar Los intereses De Washington En la región De Washington Y de Inglaterra En la región Y eso te explicaría Te explicaría Entre otras cosas El silencio De Washington Ante La matanza Te explicaría Entre otras cosas Los votos De Estados Unidos En la ONU Para que no se persiga Al Estado De Israel Etcétera Yo sí creo Es decir La pregunta Estamos En la región Ante una embestida Militar Y guerrera Imperial Para defender Intereses Concretos Y para seguir Digamos Alimentando Una maquinaria De guerra En un momento En el cual El sistema entero Está en una crisis Económica profunda Sí y no A ver Yo creo Que la política Sionista Ha mantenido Una postura Y acciones Que a veces No entraban Indispensablemente Con los intereses Estadounidenses Hay un proceso Colonial De expansión Territorial De la gran Israel De un lado A otro De los ríos En el cual Es postura De ese movimiento En sí mismo Que forma parte De un componente Proimperialista Sí lo es Pero hay una especie De entre comillas De independencia Política Del sionismo Por sus propios Intereses Que es la expansión Territorial La eliminación La limpieza étnica La eliminación De la población Palestina Voy a dar un ejemplo De por qué también Este concepto De la unidad judía Se da En Irak La población judía En los años 50 Formaba parte Natural y normal De la ciudadanía Iraquí Con el tiempo Hay una Hay acciones En los diferentes Templos judíos Que los bombardean Y la investigación Llevó A la conclusión Que fueron acciones Realizadas Y estimuladas Por el Estado De Israel Para concretar La salida Masiva De los judíos De Irak Y eso es interesante Cómo es Que la misma Política Israelí En función De su Estado Judío Ideal Es la creadora De actos De terrorismo Contra los propios Judíos Entonces Es una parte De la historia Poco conocida Pero existente A los cuales va Y eso forma parte De esa especie De vida En el Medio Oriente Como bien decía Shady En el sentido De que No hay una calca De las posturas Anti-judías Porque digamos Él bien dice Que los semitas No existen Otros dicen Que sí Pero no importa Pero Lo interesante Es Eso Lo que La conformación De intereses Variados Y diferentes Yo no sé Qué tiempo Nos queda Pero a mí Me agradaría Poder Tomar Un componente Extra Que es La existencia Cultural Del pueblo Palestino La existencia Cultural Se ve expresada En diferentes formas Y una En los ámbitos De la escritura Hay un Ya fallecido Muy reconocido Mundialmente Poeta palestino Mahud Arbish En el cual Realmente Él vivió Todos los procesos De expulsión De enfrentamiento De salida De exilio Y yo quisiera Leer Un fragmento Corto De un poema Escrito Del 2002 Se llama Estado de sitio Y voy a leer Un fragmento Aquí En la falta De las colinas Ante el ocaso Y las fauces Del tiempo Junto a huertos De sombras Arrancadas Hacemos lo que Hacen los prisioneros Lo que hacen Los desempleados Alimentamos La esperanza Un país Preparado Para el alba Nuestra obsesión Por la victoria Nos ha entontecido No hay noche Nuestra noche Que con la artillería Refulge El enemigo Vela El enemigo Nos alumbra En el sótano Oscuro Aquí Tras los versos De Job A nadie Esperamos Aquí no hay yo Aquí Adán Recuerda Su arcilla Este sitio Durará Hasta que enseñemos Al enemigo Algún poema De la guía El día El cielo Es gris Plomiso A media mañana Anaranjado Por las noches Los corazones Son neutros Como las rosas Del seto Bajo sitio La vida Se torna Tiempo Memoria Del principio Olvido Del final La vida La vida plena La vida a medias Acoge una estrella Cercana Atemporal Y una nube Emigrada A espacial Y la vida Aquí se pregunta ¿Cómo Resucitar la vida? Y continúa El poema Más grave Ay Se apachurra El corazón Un tema Rápido Pero que también Hay que plantear Y que tiene que ver Con una cosa Que acaba de decir Eduardo Y es el hecho De que efectivamente En un momento dado Israel El gobierno israelita Propició Y apoyó El fortalecimiento De Hamas Para debilitar A la organización De liberación palestina Yasser Arafat Esto lo dijo Entre otras cosas En el Wall Street Journal Un general brigadier Israelita Llamado Itzak Segev Entonces Todas estas cosas Las tenemos que trabajar Y tenemos que ver De dónde De qué lado está el terror Y de qué lado está la esperanza Sí Pues La esperanza Va a ser algo muy importante Muchas gracias Ustedes Muchas gracias Shadi Nos volvemos Viva por este averno Muchísimas gracias Espero que tengamos Otra plática después Para hablar de la esperanza Así es De qué manera Se puede solucionar Esto Así que Esperemos de esperanza Y esperamos Que usted comparta Coleccione Comente este programa Porque es triste Pero es Para estudiarse Cuídese mucho Y nos vemos A la próxima Bye